¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Todos hemos mentido! ¡Todos somos mentirosos en la vida! ¡Todos hemos mentido! El que dice que no tiene pecado le hace mentiroso a Dios y conviene creer que Dios es el que habla la verdad y nosotros somos los mentirosos. Bueno, eso no es para que levanten la mano. Ahora levanto, ahí no digo la mano, ahí no levanto. Vamos a decir que todos son de la casa. Quería saber nomás para poder entender cómo puedo hablar el mensaje. Porque esto es para el creyente. Y de repente si hay gente que nos visita por primera vez, tengo que ponerlo también de alguna manera como un llamado al arrepentimiento. Aunque si no te estás comportando, digo bien, como lo que el Señor te va a tener que inspirar. Vuelvo a decir Jesús. Él va a ser el modelo a lo que implica ser un cristiano que es enviado en la misión que Jesús nos delegó. Si no lo estás viviendo, tenés que también arrepentirte. Porque estás viviendo una vida por debajo de los lineamientos bíblicos. Y cuando alguien tiene una vida que está por debajo de los lineamientos bíblicos, es decir, apartado del Espíritu que inspiró, es decir, tal vez contritando al Espíritu Santo. Está en la carne. Un carnal nunca va a ser un enviado y lo van a entender. ¿Por qué? Porque un carnal, digo, es alguien egoísta. Se pone a sí mismo como el centro. Y todos los enviados por Dios, todos los enviados, los genuinos, nunca se tienen a sí mismo como el centro. Porque es imposible ser un pregonero, un enviado a pregonar el Evangelio, a predicar el Evangelio, si vos estás como el centro. ¿Por qué? Porque no sos las buenas nuevas, vos no sos la buena noticia. Aunque tu vida tiene que decir que hay una buena noticia. La transformación, el arrepentimiento. Dejaste el pecado, eras deshonesto, ahora sos una persona honesta. Pero ni siquiera eso te tiene que poner a vos como el centro. Eras así de feo y ahora sos así de lindo. No, el Evangelio es uno solo, Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a tenerlo a Jesús como el ejemplo. Siendo Dios, se convirtió en un enviado. Y me encanta, lo voy a tomar del Evangelio según San Juan. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio según San Juan es el Evangelio que al Jesucristo, cuando arranca el mismo, ustedes van a ver, que describe su deidad. Inicialo como el principio, ¿verdad? Como en Génesis, cuando dicen el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y habla de ese principio y habla del verbo, o sea, de Jesús, el verbo encarnado. Habla de que es Dios, siempre fue Dios, estaba con Dios. Y parafrasear un poco la Biblia con los versículos que vamos a estar hablando más adelante, los uno con ellos. Estaba con Dios y fue enviado. Ahora, antes de entrar en los versículos que vamos a hablar, pregúntale a quien está a tu lado. ¿Vos sos un enviado? ¿Sos una enviada? ¿Qué te respondió? Decirle según su respuesta, si te dijo no, decirle si crees que sos un enviado. Y si te dijo, sí, soy un enviado, decirle, vamos a ver. Vamos a ver si sos o decís ser. Bueno, como les dije, vamos a tomar del Evangelio de Juan. Hay muchísimos, muchísimos versículos donde Jesús dice que Él es un enviado. Y Jesús se refirió a que es un enviado del Padre, del Padre. Comienzan a entender cómo Jesús, al ser un enviado, Él pone a alguien como centro. Aunque en Él, por Él, para Él, son todas las cosas. Sin Él, nada de lo que es, es. Porque Él es Dios. Pero es enviado. La encarnación de Cristo es el hecho más representativo de la misión de Jesús como enviado. Y también se convierte automáticamente en un modelo para nosotros, para lo que representa ser enviados. La palabra enviado aparece muchísimas veces en las epístolas. Ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y también a Tito, a quienes les ha sido confiado en muchas porciones de la palabra, la misión de ser enviados en el nombre de Jesús. En el Libro de los Hechos podemos ver que el Espíritu Santo mismo participa en que seamos enviados. Podemos ver ahí en una porción del Libro de los Hechos donde Pablo y Bernabé son enviados cuando estaban en la iglesia de Antioquía como misioneros. Ahí en capítulo 13, del 2 al 3, les leo rápido. Ministrando estos, estaban ahí reunidos en la iglesia cristiana. Es el primer lugar donde se les llama cristiano a los creyentes en la iglesia de Antioquía. Estos estaban ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, Dios mismo, dijo. Ahí en medio de la iglesia, a través de las autoridades establecidas por la fe y la gracia que es en Jesús, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Y así podemos ver tantos pasajes. Acá tengo otro pasaje donde podemos encontrarle a Ananías, que es enviado para orar por el apóstol Pablo, para que éste recobre la vista. Y tantos pasajes donde pudiésemos innumerables veces poder ver esta actitud que tiene que estar en el corazón de todos los siervos del Señor de saber que somos mandaderos, enviados. Todo el pueblo de Dios ha sido enviado a una misión. La pregunta es, ¿a dónde? ¿A quién? ¿A dónde somos enviados? ¿Y a quién? Vamos a leerlo. ¿Al mundo? ¿Y a quién? A los perdidos. Para ser un enviado, no te puedes sentar en la silla de juez. Porque como estamos caídos y tenemos muchos límites en medio de nuestra humanidad, como estamos caídos, nuestras fuerzas van a ser hasta un punto nada más. Y como tiene un límite también nuestra humanidad, nuestra paciencia en relación a la gente no va a ser lo suficiente. Vamos a querer enviarle a todo al infierno. Sí, sin ningún problema. Un león le pasó al discípulo amado. ¿De quién estoy hablando? De Juan. Señor, que caiga fuego y consuma todo lo que hay acá. Gente, ancianos, viejos, niños. En una región de Samaria donde ellos fueron rechazados en la predicación del Evangelio. Y el Señor les dice, ustedes no entienden aún de qué espíritu son. La iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. ¿Están entendiendo? Te estoy embretando. Te estoy diciendo, sos un enviado. Si sos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios Padre, el mismo Dios Hijo, el mismo Dios Espíritu Santo, en una unidad indivisible envían a la iglesia. Y voy a tomar un pasaje del apóstol Pedro, donde hace mucha gloria a Dios, el Padre, al Hijo. Pero voy a tomar el pasaje de la primera carta, versículo 9 del segundo capítulo. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, ¿para qué? Para ser enviados, enviados a reflejar las virtudes de Cristo, ser portadores, literalmente, de su mensaje, ser la luz del mundo, que está en tinieblas. Entonces, somos enviados al mundo, no para amar el sistema, porque el que se mezcla en su corazón con el mundo, por eso dice, el que se entromete en todo negocio, se desvía en sus propios placeres. Y uno que milita la fe en Jesús, no se puede mezclar en las cosas del mundo, se refiere a tu corazón. Porque si amas el mundo, el amor del Padre no está en vos. Porque cuando vos te mezclas con el mundo, te convertís en enemigo de Dios, aunque puedas estar en la iglesia. Mezclas el mensaje y muchas cosas que vamos a ver lo que implica ser un verdadero enviado. Y esa implicancia también tiene mucho que ver con el mensaje que tu vida profesa. Entonces, somos enviados de Dios en todo momento. Sos enviados de Dios en tu trabajo, sos enviados de Dios en tu estudio, sos enviados de Dios ahí en tus viajes, ya sea que sean viajes de vacaciones. ¿Sí? Sos enviados de Dios. No, es que vos cuando te vas de vacaciones, vos tenés como una licencia en tu cristianismo. La gente piensa que toma vacaciones en su cristianismo, que se puede ir a la playa a emborracharse, o a tener miradas sin límites, pensamientos confusos, que cosas que de repente vos estando aquí sentado, ni pensarías tal vez, digo yo, tenerlo. Pero vos sos un enviado en todo momento. Al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Cuando comes y cuando no lo haces, cuando estás en necesidad, cuando estás en abundancia. Como los casados, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Seguís casado. Sos un enviado. Bueno, acá tengo que poner un pequeño paréntesis, ¿verdad? Somos enviados, dije, hasta dentro de la iglesia, en tu entorno familiar, en tu entorno de amigos. Pero esto no incluye noviazgo. ¿Cómo es eso? Cuando un enviado, lo pongo más claro aún, cuando un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, se pone de novio, se pone de novia, es porque esa persona con la cual entabla esa relación de compromiso está completamente segura de que también es un enviado o una enviada. ¿Me explico? Entonces vos no te podés poner de novio con alguien que no se entiende. Un mensajero de Dios. ¿Qué implica ser un mensajero de Dios? Comenzamos a avanzar sobre el modelo de Cristo. Decir un poco conmigo. Espíritu Santo, predispone mi corazón. Afílame como una saeta y lánzame conforme a mi Señor. No conforme a mis fuerzas, conforme a mi Señor. A su nombre, al nombre de Jesús sea la gloria. Amén. Predisponemos entonces nuestros corazones. El primer punto. Habíamos ya de alguna manera anticipado algo, ¿verdad? Vamos a verlo en el Evangelio Juan. Ya lo dije, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 17. Somos enviados para llevar salvación. Decirle, el Señor te envía para que la gente se salve. ¿Sí? Sabemos que no somos el Evangelio. Sabemos que no somos el mensaje. Sabemos que vos y yo no somos Jesús. Pero somos un reflejo de Él. Por eso se les llamó pequeños Cristos o pequeños Jesús, cristianos. Somos los encargados de hablar las buenas noticias. Que en Cristo, Dios nos hace participar. Salvación. Se rompe la ligadura del pecado. No condenación. Leemos el pasaje. Para darlo fortaleza sobre nuestros corazones. Capítulo 17. Perdón. Versículo 17. Capítulo 3. Versículo 17. Digo bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿A dónde somos enviados? Jesús es el ejemplo. ¿A dónde somos enviados? A vivir acá en estas cuatro paredes. Al mundo. No a convertirnos al mundo. Sino que el mundo se convierta a nuestra fe. Somos enviados para que sean salvos. Así como en algún momento alguien te tuvo que haber predicado. ¿Verdad? Porque nadie dice así. Bueno, están también los eventos así muy extraordinarios, ¿verdad? Como encuentro el sustento ahí en Apocalipsis 14.6. Justo coincide con Juan 14.6 que también dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dice el Señor, si no es por mí. Y en Apocalipsis 14.6 dice que el ángel del Señor con el evangelio eterno de la salvación en sus manos es enviado para predicar a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. Hay eventos sobrenaturales. Pero la forma que Dios quiso y que Él estableció según su palabra, según su inspiración, es que sea por medio tuyo. A través de tu predicación. Hay lugares así en las regiones del Medio Oriente donde no es fácil acceder porque literalmente esto que yo estoy hablando le cuesta la vida al que lo dice. Literalmente, hermano, literalmente hay mucha resistencia a los enviados, al mensaje de los enviados. Que es salvación, perdón de Dios. Imagínense. Que es perdón de Dios, salvación de Dios. Y hay resistencia. Un perdón y una salvación que te rescata, ¿recuerdan? Te saca de la oscuridad, te lleva a la luz admirable de Dios, te rescata del adulterio. Si verdaderamente el mensaje de los enviados toca a una comunidad, tiene que cerrarse los prostíbulos. Tiene que cerrarse las cantinas. Tienen que cerrarse las cárceles. Conviene. Por más que uno deje ateo, uno diría, che, pero esta cuestión del cristianismo, esta filosofía de Bíaco, conviene. Vamos a dejar que predique. Por más que yo creo que ellos tienen un amigo imaginario, sabemos que nuestro Dios es real. Estoy diciendo un pensamiento que hasta tendría que ser un sentido común de la gente. de comprender que conviene que los enviados impacten. Porque si es, al menos, el mensaje de Jesús, el modelo de Jesús, la sociedad tendría que ser mejor. Esto no lo consigue la religión. Te repito, esto no lo consigue la religión. En el mundo hay muchas religiones. Esto puede ser, literalmente, esta organización puede ser una religión más nomás. Si en verdad tu corazón no se entrega al primer enviado de salvación. Te repito, al primer enviado de salvación. Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el primer enviado de salvación. Y después, ¿quién se queda? Decirle al que está a tu lado, estás vos. Sos el siguiente en la línea. Es hermoso entender esto, hermanos. Comprender de que nosotros somos enviados para que otros sean salvos. Recuerdo cuando estaba en la comisaría, estaba a punto de pasar a la penitenciaría y un muchacho que desapareció de nuestro esquema ahí, de perdición, de delincuencia, de vergonzoso, vergonzoso con todas las letras, de vergüenza, desapareció. ¿Y qué pasó con fulano? Así preguntábamos, así en el entorno. Y se metió en esa cuestión de la religión. Ni atrás ni adelante yo no entendía lo que era que Jesús impacte tu vida. Ninguno de esos amigos, aplicó comillas, se fueron cuando yo estaba ahí preso. ¿Saben quién se fue? El que desapareció. El que en un momento dado fue impactado por un enviado. Él se convirtió en un enviado. Y vino con un pastor, me acuerdo de la única vez que le he visto a ese pastor, un pastor chileno, Alejandro se llamaba. Si está viendo, miran por lo que, no sé si va a poder relacionar. Porque tantas veces estamos así con la gente y no sabemos todo lo que pasa. ¿Vos no te vas a acordar de mí? Algunas veces dicen la gente, pero vos hiciste esto y lo otro. Lo que sí, hubo un enviado. Que llegó en ese momento y me comenzó a hablar, no de mi amigo, ni de él, de Jesús. Y ahí parece como que se me cayó una ficha en mi conciencia, como que se quebró algo. Yo no enseguida cambié porque ir de ahí en Tacumbú, tener todo un estilo de vida, todo mi sistema corporal estaba todavía medio regido por la droga. Pero en ese momento cuando me habló este hombre, traté de aguantar y se me escapaban las lágrimas porque ahí yo dije, ¿qué hice? Hoy entiendo que era el Espíritu Santo que trae convicción de pecado. ¿Qué hice? Así, y me entró un temor. En ese momento, como no era lo ni de irte a Tacumbú, un búho verdadera, así, murió una persona. Lo voy a decir realmente porque choca mucho. Maté una persona. Dice la palabra, uno planta, otro riega. Apareció después otro, este síndrome, no me acuerdo ni su cara ni su nombre. Me habló de Nabucodonosor. Se me quedó porque fue tan impresionante. Había alguien que se llame Nabucodonosor. Eso pues no existe. ¿Cómo Nabucodonosor se va a llamar alguien? El rey más grande que existió. Le hizo un preámbulo increíble. Mambeó el tipo. Me habló así en mis jerganes. Mambeó, ¿qué es? Quiere decir para los que no saben. Se le soltó ahí un... Como solemos decir, ahora se le cayó un soldadito, un jugador, le falta... Se le soltó un cable o le falta un tornillo. Enloqueció. Pero el Señor utilizó su condición de locura. Al punto que estaba como una bestia, como un animal en el campo comiendo pasto, siendo tan poderoso. Pero el Señor le restauró. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que pasó en la comisaría. No me dijo. Él no sabía que se me fueron a predicar en la comisaría. Pero el Espíritu Santo me está diciendo, lo que pasó en la comisaría es real. Hay esperanza para vos. Hermanos, vos no sabes lo importante que alguien te venga a decir que Dios te tiene en cuenta, que hay esperanza para vos, sabiendo que tu mano está manchada con sangre. La paradoja es, ¿por qué no se predica en la escuela? Está prohibido en la escuela, ¿verdad? Ahora el presidente de Colombia dijo que va a sacar los crucifijos de las escuelas, que va a sacar la Biblia. Hermano, no estoy maldiciendo delante de Dios. Él ni siquiera nos permite maldecir a los que nos maldicen. No estoy maldiciendo. Pero se vienen días oscuros. Porque cuando apagas la luz que hay, la iglesia no se va a detener. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque te quiero alentar. Porque Jesucristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra los enviados, contra su iglesia. No hay una iglesia para la misión. No. Hay una misión que tiene una iglesia. ¿Sos o no sos? No sé quiénes son. Si le veo, no voy a saber quién es. Pero hasta ahora recuerdo cómo vino con su regadera y regó lo que había pasado meses atrás en la comisaría. No sé quién le envió. Algún conocido, no sé. ¿Alguien le habrá enviado? El Hijo de Dios no fue enviado al mundo para condenarlo. Vos, cristiano, yo, tampoco. Fuimos llevados a las misiones por los perdidos. ¿Sí? Cuidemos nuestros corazones. No odiemos a toda esta gente que legisla estas cuestiones perversas. Son nuestro campo misionero. Todo lo que están legislando, toda esta gente que habla ligeramente de Dios. Hermanos, nosotros también éramos hijos de ira. Lo dice la Biblia. Si no lo comprendiste, posiblemente no estás en Cristo, estás en una religión. tenemos que entender que somos enviados no para condenar, sino para que el mundo sea salvo. Por supuesto, hermano, con temor y temblor. Porque el que rechaza al enviado está rechazando al que lo envió. ¿Entienden, hermanos queridos? ¿Están comprendiendo esa responsabilidad que está delegada sobre nosotros? Segundo punto que quiero compartir contigo. Los enviados son enviados a hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Dice ahí, siempre ahí en el Evangelio de Juan, dije capítulo 3, ahora les leo el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Qué habla? ¿Qué tenés que hablar enviado de Dios? La palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? Pues, Dios no da el Espíritu a medida. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios te da una pequeña porción nomás de su Espíritu Santo para que vos tengas una pequeña confianza nomás en la palabra, para que vos hables una partecita nomás en la Biblia. No. Cuando vos le estás dando la palabra a alguien, vos le estás dando todo, absolutamente todo lo que necesita. No necesita ni más ni menos. Es el todo. Es el poder de Dios. Es lo único que salva. No podemos separar la salvación de la palabra. No podemos separar a Dios de la verdad. Son uno. Solamente por medio de la palabra uno llega al conocimiento de la verdad y uno es liberado de la esclavitud del pecado. No hay otra forma. La fe viene por el oír Romanos 10 y 17. ¿El oír de qué? De fábulas, de cuentos chinos, de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y lean todo ese contexto, es hermoso como lo canta también Marcos y toma ese pasaje. Enciende una luz. A mí me encanta porque era la música de mi hermana cuando se convirtió a Cristo antes de partir a la presencia del Señor. Todas esas señales de que el enviado había puesto su mensaje en nosotros y nosotros hemos podido ser. Hermanos, yo recuerdo así, ¿saben qué era? Cuando yo estaba siendo transformado por Cristo, yo tenía un deseo de ser enviado. Yo tenía un deseo. Es más, les cuento, esto es un secreto, nunca conté hasta ahora. Cuando yo era chiquitito quería ser papa. Yo decía, mamá dice, no me acuerdo yo. No creo que mi mamá me mienta. Yo voy a ser el primer papa paraguayo y le apliqué. Y bueno, y tenía yo esas cuestiones así en mi alma hasta que me di cuenta que el Espíritu Santo no estuvo en mí, ¿verdad? Porque mi vida habló de una manera muy elocuente lo perdido que estaba. Porque el que está en Cristo tiene que andar como él anduvo. Porque el Espíritu de Dios está en él y no puede tener una vida de práctica del pecado. Porque la primera carta de Juan dice, el que practica el pecado es de él. ¿De quién? Del diablo. O sea, que no hace falta ser religioso. ¿Será que es de Dios o no? Y es que todos los días le pone los cuernos a su esposa, es un ladrón, no hay nadie que es de Dios porque practica una religión. Palabra. Palabra. Si no sabes el camino, si no sabes la palabra, no vas a ser un enviado de salvación. hay de vosotros escribas y fariseos que recorréis el mundo intentando hacer prosélitos y cuando conseguís que se convierta alguno al estilo de la religión de ustedes, parafraseo la Biblia, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros mismos. Palabra de Dios, no hay otra forma, no hay otra bendita forma. Lo que sí, yo viví muy lejos del Señor, la palabra comenzó a calar en mi corazón. Hermanos, créeme que en Takumbú no te conviene hacerte el bueno, o sos o no sos, o sos o no sos, o estás convertido o no te conviene. Y comencé a vivir una vida así con el Señor de una manera que va a ser muy largo poder expresarlo todo, tengo que tenderme porque hay, tengo que cerrarme porque hay muchos puntos que quiero compartir contigo, quiero ir a esto nomás, que en el proceso así de mi conversión yo decía, Señor, yo quiero caminar contigo. Hermanos, delante de Dios estamos. Yo le dije, si yo no voy a seguir hoy me acuerdo otra vez de eso, yo me encerraba en el baño para hablar de estas cosas con el Señor, ya les comenté eso porque era mi lugar más privado. No quiero vivir. Pero siempre yo decía, ¿cómo hija fuera del matrimonio? Preso. Entonces, ¿a qué me cuesta decir, hermano? Es muy fuerte por homicidio. No siento condenación porque lo que estamos en Cristo Jesús no tenemos ninguna condenación. Él llevó mi culpa sobre el madero y la maldición que pesaba sobre mí Él la cargó. Pero piensen en mi mente, no sé si es difícil, drogadicto, ladrón, mentira, eso parece lo que es un juego de niños. Entonces la gente quería vivir para Él. Yo ni siquiera me animaba a decir, quiero predicar de vos, hasta que Él un día me dijo que yo iba a hablar de Él. La primera vez que tengo un micrófono en mi mano, estaba la iglesia en Lomas Valentinas y se mudó a Brasilia, la avenida Brasilia. El pastor Emilio había asumido su llamado. A partir de ese entonces íbamos a hacer iglesia y la primera vez que yo iba a tener el micrófono en mis manos iba a ser porque se iba a teatralizar mi vida. Se iba a contar mi testimonio, iba a ser una sorpresa, ¿verdad? Y bueno, se iba a mostrar así escenas y yo iba a estar ahí atrás del telón como se dice con tipo voz en off y yo decía y la vida de Pepi fue esto y lo otro, ¿verdad? Hasta que un momento se termina la parte de la obra teatral y yo me paré así en el frente de la congregación y tenía que dirigir unas palabras. Fue la primera vez que tuve el micrófono en mis manos, no dije que la primera vez que iba a hablar porque no pude hablar, lloré. Pero a mí me llena de gozo y de esperanza ese momento porque todo aquello que yo pensaba que me iba a ser un obstáculo para estar parado delante de la congregación la cual hoy me dice pastor fue lo que el Señor utilizó para ponerme ahí de pie. Y bueno y aunque yo no pude hablar la bendición que estaba ahí el pastor Emilio él hizo el llamado y entre esos pasó mi hermana Graciela era un viernes de los últimos días de de julio. Dos días después el domingo fallecía mi hermana Graciela que esa noche le entregó su vida al Señor Jesús. y lo que yo pensaba que era mi desgracia el Señor estaba utilizando para enviar su mensaje. Es muy profundo es es muy misterioso todo si lo querés razonar en la limitación de tu humanidad. lo vil lo necio lo débil lo que no es eso usa Dios no tenés excusa para decir que no sos un enviado una enviada si lo haces es orgullo sos o no sos te recomiendo que no te cierres al llamado somos enviados para predicar la palabra hace rato dije y lo tengo que leer ahí el versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene la vida eterna el Hijo es la palabra es el Logos es la revelación hecha hombre hecha carne el que tiene el Hijo el que cree en Él y en su sacrificio tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él no tu ira la de Dios es tu responsabilidad llevar salvación sos un enviado de salvación no de condenación si podemos comprender que están en condenación por su estilo de vida lugar que antes vos y yo también transitábamos y con la misma misericordia con la cual fuimos abrazados abracemos esa es nuestra función como enviados darle la palabra a la gente es darle todo lo que Dios tiene establecido en favor de ellos para que sean salvos ser un enviado de Dios implica obediencia fíjense continuamos siempre en el Evangelio de Juan capítulo 4 ahora el versículo 34 Jesús dijo esto mi comida es que haga la voluntad del que me envió que acabe su obra no puedes ser un enviado si andas en tu voluntad no puedes ser un enviado de Dios si andas en tu voluntad no estoy diciendo cuestiones así humanas en las cuales vos te podés mover en la libertad que Dios nos da pero hay veces que vos vas a tener que someter voy a dar un ejemplo hasta absurdo si se quiere bueno ahora que soy pastor ya obviamente el obispo no se ha dado al vino dice verdad o sea yo no puedo lo yo tomar porque soy pastor eso está claro no quiero lo yo pienso y pienso en serio te digo yo pienso nomás así en mi vida antes donde tomaba parece que me voy a morir mi hermano es algo horrible pero puede haber personas que toma verdad que nos dice disparate que tiene dominio propio que puede tomar yo suelo decir si fuésemos un pueblo que a nuestros niños se les enseña el respeto que se les enseña la virtud de lo que es tener una mujer lo que es tener un hombre me refiero estar casado de la bendición de tener el lecho sin mancha de ser fieles de ser honestos de ser trabajador de ser gente que respeta de tener pensamientos lineados hacia lo correcto de tener una vida de justicia cuando toma ese tipo de gente va a ser un bambi va a ser una delicia que se emborrache no va a especular pero estamos tan cargados de pecado tan sueltos hacia nuestras lascivias se nos predica de la inmoralidad se nos dice que lo inmoral es más rico se nos dice que lo robado se disfruta mejor hermanos y cuando tomamos hay disolución hay perversión si a mí me preguntan ¿le conviene al pueblo paraguayo tomar? ¡no! no le conviene hace disparate sale con su auto porque no están enseñados en la virtud del amor y aceleran su auto y le hacen llorar a sus padres después porque mueren antes de tiempo ¡no! no conviene pero no te puedo decir que tomar es pecado porque no dice dice la borrachera es pecado porque nosotros no podemos estar esclavizados por nada a libertad fuimos puesto embriagate de obedecer la palabra embriagate del Espíritu Santo dice ese contexto de la carta a los gálatas entonces ¿a dónde te quiero llevar? hermano hermana estábamos en un grupo hogareño era fin de año pastor brindamos con una sidra era medio así medio primo era el hermano no era hermano no sé si me entienden el chiste estaba ahí y no estaba ¿verdad? y le quise agradar le quise agradar sí no hay problema porque no no legalmente yo no era pastor todavía cuando eso me corrijo ahí esa parte pero estaba así una persona ahí que que yo escuché era líder del grupo hogareño en Luque era el grupo hogareño y esta persona mi esposa escucha que dice Pepi va a tomar y lo mamá me dice ¿sabes qué fulana dijo? así sorprendía Pepi va a tomar entonces cuando vino que dice hermano pensándolo bien no voy a tomar ¿sabes por qué hermano? yo fui alcohólico y me acordé pero le argumenté al otro para que no se me tropiece para que no piense que soy religioso para proteger como un enviado de Dios a esa alma inmadura que se iba a tropezar un enviado de Dios nunca se pone como el centro de la historia hace la voluntad del que lo envió es un estilo de vida superior gente hice todo un preámbulo para que ustedes entiendan dije vil necio débil hermano lo que no es así me me puse para que no digan wow que super tipo que super hombre soy un enviado lo soy o no lo soy lo vivo o no lo vivo o soy un evangélico nada más entienden no depende de mí depende del que me envía ¿qué tienes en tu mente? ¿quién lo que te envía? decirle al que está a tu lado a mí me envía Jesús someter nuestros deseos no va a ser fácil hacer la voluntad del que nos envió no va a ser fácil Juan el Bautista en un momento dado dudó diciendo ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? le mandó ese recado a Jesús por medio de uno a su discípulo cuando estaba preso estaba preso por predicar desde el vientre él sabía lo que tenía que hacer cuando hizo lo que tenía que hacer preparándose años toda su existencia toda su vida ese sí que más o menos Jesús dijo hombre nacido de mujer no hay mayor a este nunca tocó una mujer nunca se alcoholizó hermano vivió en el campo y cuando hizo su misión de enviado la dificultad de la misión le hizo dudar no te sientas mal por dudar sentite mal sin sacar tus ojos de Jesús porque en medio de su duda ¿a quién mandó la pregunta? a la Biblia a Jesús ¿y qué le dice Jesús? ¿qué le dijo Jesús? las señales nunca te olvides de dónde se te sacó los ciegos ven los cojos andan vos no podías caminar lo que caminás ahora con Jesús vos no podías ver lo que ahora ves con Jesús no te olvides no te olvides y bienaventurado dijo el Señor le mandó decir a Juan el Bautista el que no haya tropiezo en mí vos no sos un enviado para vivir de tus placeres vuelvo a decir no es un pecado disfrutar de tu esposa disfrutar de tu trabajo de una mesa bien servida no pero eso no puede ser el centro de tu vida porque no vas a poder ser un buen mensajero un buen enviado si aquellas cosas buenas las pones en el sitial del único bueno el sitial que le corresponde al Señor algunas cosas a mí me asombran así de la iglesia católica porque tienen lineamientos bíblicos muy interesantes no me acuerdo como te dicen a esto algo del cadáver es verdad que se yo vos sos un sacerdote que estás en una comunidad levantaste todo viene la orden del Vaticano bueno ahora salí de ahí te vas allá se van no dicen no preguntan se van ¿por qué me mudaste de ese ministerio? yo soy lo que levanta ese ministerio yo tengo derecho de estar Dios Dios Todopoderoso puede decir son religiosos y eso pero te puedo decir una vez más bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo y en la forma de los lineamientos que Él estableció que deberíamos de movernos en nuestra casa nos cuesta obedecer a nuestros padres gran siete hermanos como somos caídos rebeldes al llamado de ser luz aclaro por las dudas si tu papá y tu mamá te piden que hagas un ilícito no estás sujeto a ellos pero si te quieren ocupar hermano no sea al súper andate al bendito súper sos un enviado hace tu listita y te vas al súper ¿verdad? como Dios establece que tiene que ser Juan 5.30 otro principio del carácter o las características de un enviado no puedo no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo decir conmigo según oigo primero un enviado ha oído la voz de Dios ¿cuál es la voz de Dios? la Biblia hermanos la Biblia esa es la voz de Dios no es alguien que viene y te profetiza y todo eso nunca una palabra profética va a venir a decirte algo que la Biblia no te haya dicho ya que esté en contra de la palabra la palabra que puede darte de una manera personal una persona que se mueve en un don de profecía te va a exhortar pero bueno ¿a qué voy a decir? ¿será que yo estoy en fornicación? ¿será que yo ando mintiendo? pero te va a alentar y te va a edificar porque no viene para destruir recuerden los enviados son para condenar al mundo para salvarlo no puedo yo hacer nada imagínense aquel por medio del cual existe todo lo que existe más allá de lo que vos podés entender que existe todo existe por él en su condición de hombre decí conmigo en su condición de enviado tu señor dijo no puedo yo hacer nada por mí mismo sino según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió un enviado de Dios es alguien que se guía por la voz del que lo envió recalco su bendita e infalible palabra fíjense el versículo 37 me encanta también el padre que me envió ha dado testimonio de mí nunca habéis oído su voz que duro verá ni habéis visto su aspecto ni tenéis su palabra morando en vosotros porque a quien él envió vosotros no creéis un enviado de Dios es alguien que reproduce la obediencia y la fidelidad de Cristo reproducir la obediencia y la fidelidad de Cristo es solamente posible atados sumisos obedientes a la palabra de Dios no hay no hay otra bendita forma siguiente punto ahí en el capítulo 6 versículo 38 porque he descendido del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me envió nunca vas a poder ser un enviado de Dios si no tenés capacidad de renunciamiento en serio te lo digo son incompatibles ser un enviado de Dios y creer que esto es tuyo que esto vos te lo mereces que esto vos te lo ganaste que nadie te lo puede quitar hermanos eso es infantilismo ni tu vida que podés retener ni tu bendita vida que podés retener por más esfuerzos que hagas podés parecer más alto podés componerte más cabello bueno ahora se puede ya con los implantes capilares que es petiente nos aprovecha otra historia contextualicemos en aquel tiempo no te hizo así para que así como sos así lleves las buenas nuevas renunciando a todo porque el que quiera ganar su vida la perderá pero el que la pierda por causa de entender que somos de Cristo por él por él la ganaremos dice la palabra de Dios un enviado nunca va a poder ser una persona que es egocéntrica que es egoísta Jesús se movió de esta manera descendió del cielo no estimando dice Filipenses capítulo 2 el ser igual a Dios algo que no amo lo puedo entender porque ni vos ni yo somos Dios pero cuando la gente medio nos aplaude cuando nos declaramos a esa chica y nos dijo que sí nos sentimos así en la nube cuando ganamos nuestro primer sueldo o ganamos una gran suma de dinero cuando montamos nuestra empresa cuando compramos nuestras autoposiciones que después de unos dos tres días meses pasan te enamoraste pero después bien te enojaste también pasan el ser igual a Dios no no puedo vivir el cristianismo esta mujer me seduce no no puedo vivir el cristianismo hermanos ser un enviado es renunciar y renunciar versículo ahí nomás 44 es algo que el mundo necesita ver que haces imagínense este señor ateo el Mujica el que fue presidente de Uruguay un jeque árabe le ofreció por su fuzca una fortuna yo realmente le vendería pero no lo hizo porque él tiene su postura de un renunciamiento a un dinero un hombre que niega a Dios sin el Espíritu Santo puede gran siete su testimonio nos condena nos condena que lo que le hace decía el señor a la gran siete allá hay un ateo ¿te acuerdas? le hice público luego su vida para que no tengan excusa diría el señor ¿verdad? el ser igual a Dios como cosa que aferrarse no lo estimo ¿y saben qué? decir conmigo el renunciar te vuelve atractivo no lo conquistas pero eso a la mujer no, servite vos primero tenés un variaco hermano querés vos comer pero dejate de hinchar vale más que un anillo de piedra preciosa bueno no sé si están así también hermana después ustedes digan eso pero que renuncien para servirte conquista por eso Jesús dice en el versículo 34 ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le atrajere atractivo cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón él quiere resucitarte en el día postrero así continúa el versículo un mensajero es un enviado es atractivo a los que se pierden y están marcados para vida eterna por eso no me olvido de esta gente que en un momento dado vinieron de manera atractiva a mi vida continúo lo voy a poner un poquito más acelerado pero sin dejar que nuestros corazones estén predispuestos 7.18 están ahí conmigo por favor se posicionan capítulo 7 versículo 16 primero capítulo 7 versículo 16 leo contigo Jesús dijo esto mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió ningún enviado ningún enviado de Dios ninguna persona que renuncia por Dios ninguna persona que es atractiva según el llamado de Dios puede contradecir la doctrina bíblica porque es fiel y es fiel al mensaje no quita ni añade es un proceso también aprender a ser fiel que implica mucha madurez para no manipular los versículos conozco muchos cristianos que en medio de sus conflictos matrimoniales utilizan versículos para tirar agua a su molino para sacar provecho en la contienda que están teniendo y lo único que tienen que hacer en ese momento para ser genuinos mensajeros genuinos enviados tienen que renunciar se vuelven atractivos y eso facilita para que todos puedan mantenerse fiel en su no solamente interpretación bíblica en su estilo de vida bíblico fiel a la doctrina nosotros no tenemos que candalizarnos hermanos por los que tuercen todos estos versículos grande lo ya es la carga porque para su perdición lo tuercen dice el apóstol Pedro en su carta de todas estas biblias de LGTB todo eso que es lo que tenemos que hacer nosotros ser fiel a la doctrina repito versículo 16 mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió un enviado es fiel a la doctrina y es humilde busca la gloria de Dios versículo 18 leamos dice el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria de aquel que le envió este es verdadero refiriéndose a él como el Mesías refiriéndose a él como la verdadera interpretación bíblica refiriéndose a él como el mensaje que los enviados tienen que replicar refiriéndose a vos como enviado cena verdadero es auténtico sé íntegro sé de una sola pieza para eso tenés que ser humilde no vayas a buscar crear tu propio reino busca mantenerte fiel al reino que nunca conocerá fin esa es tu misión como enviado siempre hay capítulo 7 versículo 29 dice pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió atiendan enviado significa saber de dónde venís saber de dónde venís en el principio creó Dios los cielos y la tierra saber de dónde venís es conocerlo conocerlo es respetar el mensaje respetar el mensaje es llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno y llamar a lo malo malo conocerlo es reconocer tu pecado porque los limpios de corazón conocerán a Dios los enviados son gente que han vivido ese precioso proceso de ser salvados esta gente conoce al Dios de la misericordia y con ese mismo abrazo tenemos que abrazar en los lugares donde Dios nos envíe versículo 33 todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió conoce a Dios y sabe su destino no sabe no es solamente sabe de dónde viene un enviado sabe a dónde va te repito un enviado sabe a dónde va un enviado vive de una manera en la cual dice cuando yo llegue a donde estoy yendo esto será recordado no es jactancia es lo que somos uno dice el apóstol Pablo he corrido la carrera he guardado la fe por lo demás ¿me espera? ¿me espera? ¿qué me espera? ¿hay alguien que sabe esa porción bíblica? la corona de justicia el galardón el premio al supremo llamamiento es a dónde vamos no hay lugar mejor no es el abrazo del enamorado no es el reconocimiento de los logros conseguidos ni siquiera son las almas que se convierten es saber que vamos a él si en verdad estuvimos no hay mayor expectativa en el corazón de la creación nosotros sabemos a quién pertenecemos eso quiere decir que nuestro destino está en el lugar de donde descendió el primer enviado descendió del cielo ahí vamos los siguientes enviados capítulo 8 versículo 29 estamos concluyendo hermanos amados dice versículo 29 porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada repito el que me envió conmigo está los que son enviados nunca dejan de tener la presencia de Dios estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo contexto previo id y haced discípulos os envío continúo el versículo 42 ojeo ahí mi biblia me voy hasta el 42 otra característica de los enviados siempre bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo Jesús dijo esto versículo 42 capítulo 8 si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido dijo Jesús y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió me habréis amado un enviado de Dios ama a Cristo ama al primer enviado y ama caminar como Él cuidado hermanos de estar moviéndonos mucho de nuestros placeres va va a ser un obstáculo para tu llamado cuidado con comer de más cuidado con con deleitarte mucho elevar mucho tu corazón a cosas vanas al fútbol a esas cuestiones que son pasatiempo pero si si no cuidas de ellas te desenfocan nosotros no estamos en persecución nosotros acá en occidente voy a hablar en Paraguay estamos en distracción no en persecución no hay persecución esto no tenemos idea lo que están viviendo nuestros hermanos los enviados que viven en África en Oriente Medio nosotros estamos en distracción y esa distracción es un arma muy muy utilizada muy fuerte no la subestimen muy fuerte del enemigo que está haciendo que muchos enviados estén por debajo de las líneas que tenían que estar manifestando en esta trayectoria ya de su vida de consagración a Dios un enviado ama a Cristo un enviado lo habíamos dicho me voy al capítulo 13 tiene que ser alguien humilde fíjense capítulo 13 versículo 16 de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su Señor ni el enviado es mayor que el que lo envió cuando un jefe da una orden y el asalariado sabe que necesita de su sustento el asalariado aunque no quisiese quedarse hora extra se quedará cuanto más tu galardón cuanto más el destino que te espera cuanto más ese lugar que nadie te puede arrebatar cuanto más esa expectativa que no depende de que baje de que suba el barril del petróleo el precio del crudo verdad que no depende de que te amen que no depende de que te quieran o te abandonen hermanos cuanto más cual es tu fe quien te envió quien te envió los deseos de este siglo el amor de las cosas perecederas o te envió el todopoderoso un enviado es alguien humilde entiende que no es mayor que su señor y se somete hasta es fuerte este contexto pero es palabra de Dios capítulo 15 iba a leer el versículo 21 pero voy a leer todo voy a leer todo desde el 18 dice si el mundo aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece versículo 20 acordados de las palabras que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí dice Jesús si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán enviados también a vosotros si han guardado mi palabra bendita esperanza también guardarán la vuestra enviados como creyeron a Jesús nos van a creer nos van a creer como hemos creído en un momento versículo 21 más todo esto os harán persecución por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado un enviado sabe llevar la carga de su misión aunque duela porque está acompañado por el señor porque lo ama porque lo conoce porque sabe que le pertenece y sabe a dónde va porque sabe que la palabra aún el cielo y la tierra y todo lo que ve nuestros ojos pasarán pero esa palabra no pasará termino con este pasaje del capítulo 20 versículo 21 decir conmigo este soy yo por fe ¿verdad? capítulo 20 versículo 21 Jesús dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló sobre ellos y le dijo recibid del Espíritu Santo el siguiente versículo es toda otra enseñanza a quien remitierais el pecado atiendan enviados a quien remitierais los pecados les son remitidos a quienes se los retuvieren les son retenidos ¿están viendo? tu caminar divide la historia de la humanidad como allá en el madero la historia de la historia digo la historia de la vida de mucha gente en un antes y un después condenación oscuridad a vida eterna luz admirable porque así como el Padre envió al Unigénito así Él te envía hoy ¿alguien dice amén? ¿alguien cree en verdad? ¿alguien dice amén? ¿alguien dice eme aquí aunque duela envíame a mí porque el gozo que te espera es inefable indescriptible y es tuyo no solamente para esta vida eternamente tuyo por los siglos de los siglos en el nombre de Jesús nos ponemos en pie amén no te olvides que sos participante del Espíritu Santo que la naturaleza divina mora en vos y que Él te va a sostener no vas a ser probado más de lo que puedes resistir no tenés que ver como una carga sino como un privilegio de quien sos en verdad de vivirlo de no ser una bestia atada en el campo comiendo pasto de ser un ser humano porque eso es lo que sos haciendo una comparación en lo espiritual vos no podés estar por debajo de lo que Cristo caminó cuando Jesús dijo seguidme a Mateo Levi ahí en su mesa de cobrador de impuestos ¿saben qué le estaba diciendo? vas a ser igual a mí cuando la verdad tocó tu corazón ¿saben qué estaba diciendo el Espíritu Santo? cuando la gente te vea va a ver a Jesús yo te envío dice el Señor ¿lo crees? vivilo cantamos al Señor antes de retirarnos a tu nombre la gloria mi Señor a ti el alfa y la omega el principio y el fin el gran yo soy me entrego a ti el todopoderoso el que es que es y que será el gran yo soy me entrego yo quiero que gobiernes mi vida me doy sacrificio a ti yo quiero que tu ordenes mi camino que siempre que siempre viva que siempre viva en tu voluntad aleluya 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 que es y que serás y que serás exáltalo el gran yo soy y entrégate declaramos yo quiero que gobiernes yo quiero que gobiernes mi vida me doy sacrificio me doy sacrificio a ti aleluya yo quiero que tu ordenes mi caminar que siempre viva en tu voluntad aleluya 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 quiero poner ahora una misión especialmente en el corazón de los hombres pasado mañana aquí en el culto vamos a tener aquí en el en la iglesia central vamos a tener culto de hombres no es para que invites a a otro creyente de otra iglesia ni siquiera las iglesias hijas de más que vencedores porque cada iglesia hija también tiene su actividad me refiero comportarte como un enviado orá esta noche mañana y trae a ese amigo a esa persona que vos sabés que por su vida vos entendés que no camina con Jesús vamos a tener aquí un tiempo de adoración va a ser una antesala de lo que implica caminar hacia la madurez de ser genuinos hombres según las sagradas escrituras y va a ser un espacio donde estas personas rogamos al Señor sean tocadas por el Espíritu de Dios para que después la siguiente semana el siguiente viernes nos acompañen en el retiro que vamos a estar teniendo en San Bernardino vamos a estar hablando de lo que es tener un altar de adoración como hombres maduros de nuestra casa vamos a estar hablando de lo que es tener tu cuerpo como una herramienta de servicio a Dios no como una carga un lastre que no te permite vivir lo que la Biblia dice que sos vamos a estar hablando de lo que es tener un corazón maduro vamos a estar hablando de las decisiones que a un hombre lo hace un hombre maduro y todo lo vamos a hablar conforme a la palabra de Dios y vamos a invocar el nombre de Jesús y vamos a ministrar la vida de ustedes esperando que verdaderamente sea un antes y un después un antesal a una nueva etapa de la vida de ustedes como varones y puedan bendecir su historia con el Señor y la historia de la gente que les rodea como enviados de Cristo para los que están interesados acá quedan algunos espacios todavía acá al final va a haber una mesa del ministerio de hombres donde se pueden inscribir y bueno y recibir mayores informaciones a este retiro que será de aquí a la próxima semana por favor oren hermanas si estamos convencidos que va a haber milagros hay un hombre que le escribió al pastor Emilio y le dijo no soy de tu religión no no sé cómo llamarle si alguna manera de tu religión de tu fe verdad pero me siento muy motivado y ya me inscribí al retiro hermanos créeme somos enviados amén nos gozamos están invitados a formar parte de ese espacio espiritual 1, 2 y 3 de julio próximos oramos y nos retiramos levantamos nuestras manos al cielo creyendo que en verdad sos una saeta el salmo 127 dice que los hijos son como saetas en manos de un valiente no hay mayor valiente que el rey de reyes el señor de señores y decimos todos juntos en las manos de Jesús estoy como hijo suyo como engendro de su fe él es el autor y el consumador de lo que hoy creo y me dejo lanzar por él envíame hágase tu voluntad en mi vida para tu gloria lo oro entendiendo lo que estoy hablando en el nombre de Jesús amén amén le damos un aplauso nuestro rey aleluya